Rural Bed, productos y insumos veterinarios importados con la garantía de los mejores laboratorios de la región. Rural Bed, para pequeños o grandes animales. Contáctenos al 621-772-3 o en facebook.com barra Rural Bed P-Y. Nativa Forestal, líder en producción de clones de eucaliptos de alta calidad genética para biomasa y madera sólida. Nativa Forestal, produciendo y plantando riquezas forestales desde 2007. De Ciudad del Este a todo el país. Clones de eucaliptos de alta calidad. Visite nuestra web nativaforestal.com, contáctenos al correo info arroba nativaforestal.com o al 0981-522-2093. Nativa Forestal. Este programa está siendo presentado por Bunge, con sus marcas Microfoss y Premium Mix más Magnesel. Rural Bed. Muy buenas siestas, señoras y señores. Cambio de día. Cambio de día. Cambiamos de locación, cambiamos de día, cambiamos de estilo de recibimiento. Mirá lo que hay este recibimiento acá. Impecable. Con mantelcito, con jugo de naranja, con todo. Cabecito. Solamente en Quinta y Quasatú nos pueden atender de esta forma. Bueno, programa impresionante. Para empezar, el éxito, gracias a ustedes que nos ven en todo el país. Ahora vamos sábado de 12 a 12 y media. Nos pasaban al prime del fin de semana, gracias a que el programa va creciendo cada día más. Así que te vamos a hablar sobre la situación actual de la ganadería. Vamos a hablar sobre la semilla de sésamo, cómo está la cosecha, precios, mercado internacional, sistemas de producción. Y también vamos a hablar de hidroponía y fertirriego. Son cosas muy importantes. Bienvenidos a Campa Europecuario TV. ¿Pero para el mate? ¿Qué querés? No, poneme esa hierba que tenía allá para el terere. Ah, para el terere. Sí, para el terere. Porque, viste, estamos cerca del almuerzo. Bueno, bueno. Mate voy a la mañana, Doña Tower. Todo cambiamos, cambiamos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y nosotros lo que vamos acá, desayuno, onda... Ah, tranquilo. Premium. Claro que sí. Premium, premium. Ah, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, campestre, pero premium. Así es que no te dan la piedra por la cabeza. No, no, no. ¿Cómo metería acá? ¿De ciruela esto? No, café. Bueno, señoras y señores, iniciamos con nuestro bloque de ganadería. Gracias a Jorge Torres. Te agradezco. Estoy elegante gracias a vosotros. Muy bien. Te contamos sobre la situación actual de la ganadería, en donde los representantes de la Asociación Rural del Paraguay presentaron la situación actual de la ganadería paraguaya y las inquietudes de los productores, que fue en una conferencia de prensa que se realizó el lunes pasado en su sede ubicada en Mariano Roque Alonso. El objetivo fue informar a la opinión pública sobre cifras y también datos oficiales de la ganadería paraguaya y los precios que están recibiendo los productores por la carne, que tuvieron una reducción importante entre algunos de esos datos. Se destaca que en Paraguay tiene un ato de 13.8 millones de cabezas y 157 mil productores o tenedores de ganado. La faena anual es de 2.3 millones de cabezas. El consumo per cápita es de 28 kilos al año. Alrededor del 70% de la producción de carne es exportada. Así que tenemos una nota genial al Dr. Darío Baumgarten, miembro de la Asociación de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Vamos a ver. Como digo, hay una disminución muy fuerte de los precios que está recibiendo el productor. Mientras las estadísticas oficiales están mostrando que hay aumento, no solamente del volumen de exportación, sino que también de los precios de exportación. Aumento, digamos, de precios de exportación en un 12%, mientras que los precios que están recibiendo el productor está bajando cada vez más. Entonces, la brecha que existe entre el nivel de precios de exportación de la carne, precio promedio, y el precio promedio que recibe el productor se está abriendo. Hoy día está nada más que el productor está recibiendo en promedio un 64% del precio de exportación promedio que estamos teniendo en nuestro producto. Cuando hace dos años eso estaba en un 76%, hace un año estaba en un 73%, es decir, se va abriendo y con esos precios actuales el productor no está recibiendo, no está pudiendo cumplir, digamos, con todos sus costos. Y eso tiene un efecto, digamos, de retracción, digamos, de toda la economía del productor. Hay menor posibilidad, digamos, de inversión. Hay gente que está obligada a vender sus vientres para poder cumplir con los compromisos, ya sea comerciales o financieros. Y también hay hasta cierto punto un peligro en cuanto a un corte o una rotura, como se habla de la cadena de pagos. Así es que si existe, digamos, una incertidumbre, si existe una retracción de esa actividad, si existe menor inversión, entonces va a sufrir todo el país, incluyendo y principalmente los pequeños y medianos productores. Además de eso, todo ese crecimiento en los últimos años fue mediante el esfuerzo, mediante la inversión que ha realizado el productor, tanto en mejoras, digamos, en infraestructuras, en pasturas, en aguadas, en tajamares, en genética, en tecnología. Y eso no solamente con sus recursos propios, sino con los recursos bancarios. Por eso hoy día el sector adeuda a los bancos alrededor de 1.600 millones de dólares. Además de eso, existe también otra preocupación desde hace algún tiempo que tenemos en relación a los rendimientos de los animales que los productores envían para faena. Y desde el año pasado, más precisamente desde julio, hay un decreto firmado por el Poder Ejecutivo para la implementación de un sistema, digamos, oficial, electrónico, para control de los rendimientos, no solamente del ganado, sino que también de los granos. Y la rural, digamos, estamos expectantes y exigimos que se implemente eso en la brevedad posible. Bueno, te íbamos a hablar de sésamo, te íbamos a hablar de la cosecha, te íbamos a hablar de los precios y del mercado internacional porque este es nuestro bloque de economía y no podemos hablar sobre economía. La superficie de cultivo de sésamo confitero de las variedades blanco y negro fue de 42.000 hectáreas a nivel país. Son variedades cultivadas por productores de la agricultura familiar campesina y actualmente ya se cosechó el 70% del área cultivada. Los centros de acopio están recibiendo la producción desde la segunda quincena de enero y el precio que se está pagando a los productores es de 6.000 guaraníes por kilo. Los exportadores de sésamo ya manifestaron su preocupación por la reacción negativa del mercado internacional y también por la psicosis, obviamente, que está generando todo esto del coronavirus. Es una psicosis impresionante. Somos expertos en psicosis nosotros en este país. Así que va la nota con el ingeniero agrónomo Pericles Balinotti, que es el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo Capex. Y hoy ya hemos acopiado un poco más del 53% del total de la producción. Lo que faltaría, cierto, comprar y lo que están cosechando, y lo que están cortando y lo que están trillando a los productores, estamos hablando de alrededor del 45, 46%. A ese nivel estamos hoy. Nosotros hasta un minuto, ¿verdad? Dentro del sésamo confitero obtuvimos muy buenos rendimientos, alrededor de los 600, 700 kilogramos de sésamo por hectárea, con una muy buena calidad. Ahora, lógicamente, que las últimas siembras que hubo del sésamo confitero en la región oriental están un poco perjudicadas por ataques de plagas, cierto, lo cual va a afectar el rendimiento en general. Hoy ya prácticamente el cultivo ya está definido, más que lo que yo quiero seguir recomendando es que el sésamo sea un sésamo con la cual se trille y se limpie. El mayor perjuicio que puede haber dentro del grano de sésamo es la suciedad. La suciedad carrea humedad y la humedad daña al grano porque eleva el aceite y hace que se eleve la acidez, lo cual determina finalmente la calidad del producto dentro del mercado. El precio que tienen hoy las empresas asociadas, que puede variar un poco más, es de alrededor de 6,000 guaraníes por kilo, pero puesto en los centros de acopio. Eso es muy importante aclarar. Hoy el precio es 6,000 guaraníes por kilo puesto en centro de acopio. Ahora también aclaré de que tenemos problemas dentro del mercado internacional por la enfermedad coronavirus. A veces la gente no entiende por qué una enfermedad, bueno, la enfermedad agarró y hizo una psicosis a nivel mundial. Entonces eso hace que el mercado económico mundial está siendo afectado. Y lo afecta desde la industria tecnológica hasta la industria alimenticia. Y dentro de la industria alimenticia, ahí estamos nosotros con el sésamo. Entonces hoy con mucho esfuerzo, nosotros todavía estamos sosteniendo ese precio. Porque el mercado prácticamente está parado. Está parado por esa reacción negativa que hay dentro del mercado internacional. Se espera que la campaña de producción de sésamo cierre con el acopio de unas 18.000 toneladas. El principal mercado del sésamo paraguayo es Japón, pero el mercado internacional se ve afectado porque China, el gran importador del producto, está parado toda la economía de China y no está comprando absolutamente nada. ¡Tower! ¿Qué te eres? Qué rico el te eres. ¿Viste el termo que te indulta? Ponele agua, está muy cortito esto. Muy corto. Hecha, hablando de corto, noticias breves. Sí, noticias breves. ¿Noticias breves qué tenés que saber? Claro, hoy. Capítulo 1. El martes 10 de marzo, la Comisión Directiva de la Unión de Empresas Agropecuarias postergó la realización de la Feria Agropecuaria Ipnovar 2020. La decisión fue tomada con responsabilidad y pensando en el bien general de la población, en virtud de la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social SG número 90, por la cual se suspenden por 15 días todas las actividades públicas de afluencia pasiva. La organización comunicará las nuevas fechas para la realización de la Feria Agropecuaria Ipnovar de acuerdo a las medidas adoptadas por el gobierno. La Asociación Paraguaya de Creadores de Bradford también acató la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y anunció la suspensión de la 15ª Exposición Nacional Bradford y la 4ª del Ternero. Próximamente comunicarán las nuevas fechas para el desarrollo de la muestra. Cotripar realizó el lanzamiento de la representación de la marca Valtra del Grupo ACCO para los departamentos de Caguazú, San Pedro, Amambay y Concepción. La presentación oficial de Cotripar como nuevo importador y distribuidor de la afamada marca del Paraguay se realizó el martes 10 de marzo en la churrasquería Boy Ouro, en Santa Rosa del Aguarae, San Pedro. Estuvieron presentes directivos y funcionarios de Cotripar, representantes de la fábrica de Valtra y clientes. Nativa Forestal, líder en producción de clones de eucaliptos de alta calidad genética para biomasa y madera sólida. Nativa Forestal, produciendo y plantando riquezas forestales desde 2007, de Ciudad del Este a todo el país. Clones de eucaliptos de alta calidad. Visiten nuestra web nativaforestal.com, contáctenos al correo info arroba nativaforestal.com o al 0981-522-2093. Nativa Forestal. Hidroponía y Fertirriego. Hidroponía y Fertirriego. Importantísimo. Aquí se le quedó en la cabeza ya esas palabras. Vía Verde, Paraguay llegó a cabo el curso sobre sistemas de producción de hidroponía y Fertirriego, que contó con la presencia de disertantes tanto nacionales como internacionales y abordaron temas como construcción de invernaderos, soluciones nutritivas, sistemas de producción y análisis financieros y comercialización. Este evento se realizó en el Salón de la Cooperativa Nazaret en la ciudad de Asunción. Así que tenemos una nota muy importante con Gerardo Martínez, que es directivo de Quidrón Sociedad Anónima. Vamos a ver la siguiente nota. Bueno, nosotros somos una empresa de producción de hortalizas y vegetales en agua, ¿verdad? Entonces ya somos productores en hidroponía y hoy estamos presentando nuestra empresa con una asociación a una marca internacional que es Hidrogood, que es una empresa que produce, o sea, que fabrica fertilizantes justamente para hidroponía y para Fertirriego. ¿Por qué Fertirriego? Porque también los mismos productos que usamos en hidroponía pueden ser usados en suelo a través de un sistema que se llama Fertirriego, que va regando, así como su nombre dice, va regando puntualmente plantas. La hidroponía es un sistema de producción que está en auge en nuestro país, ¿verdad? Un sistema de producción realmente muy interesante, ¿verdad? Porque nos posibilita producir todo el año, ¿verdad? Producir distintos tipos de verduras y frutas. Entonces, por supuesto, bajo invernadero y bajo un cierto control de automatización de ese tipo de producción, ¿verdad? Justamente, la idea es presentar y mostrar que manejando con invernaderos bien estructurados sistemas de producción que pueden ser durante todo el año, el Paraguay podría contar con suficientes verduras para todo el año y no estar importando o trayendo a otros países, ¿verdad? Entonces, la idea es encarar de esa forma, presentar los tipos de invernaderos que podemos tener, la forma en que podemos producir, que tenemos dos sistemas, principalmente en hidroponía, que es en los caños, que es lo que representa también la empresa HidroWood, ¿verdad? Tenemos caños donde están preparados para todo tipo de eventos, ya sea de temperatura, que es lo que más, digamos, perjudica a lo que es una producción hidropónica, ¿verdad? Y también, por otra parte, estamos presentando nuestro sistema de producción, que es un sistema en balsa, sistema floating, digamos, que son balsas de isopor flotando en piletas, que también es un nuevo sistema que estamos nosotros incorporando. Por supuesto, el servicio post-venta va a ir acompañado con nuestra gente, con ingenieros que ya están trabajando con nosotros, ¿verdad? Y con la asistencia internacional de la gente de HidroWood, ¿verdad? Que en este caso es una marca holandesa, pero que está radicada en Brasil también, ¿verdad? El evento de capacitación ofreció además la presentación de experiencias de productores con resultados positivos en soluciones nutritivas en sistemas hidropónicos y fértil riego. Participaron numerosos productores y técnicos de zonas productivas del Departamento Central y alrededores. Seguimos en Campo Agropecuario TV. Hoy estoy con calor, Taubergera. Pásame esta hierba mate. ¿Cómo sería hierba mate pajarito, por ejemplo? ¿Yerba mate? Muy bien. Señores, les recordamos que en febrero de este año se desarrolló la tercera jornada de arroz que fue organizada por el grupo GPSA Arrozales del Chaco Sociedad Anónima en la estancia Siete Puntas. Esto fue en el departamento de Presidente Ayes. El objetivo fue mostrar el potencial del que ofrece el Chaco para el desarrollo de cultivos agrícolas. En este caso, para el desarrollo de cultivo de arroz. Que para esta campaña comenzaron a sembrar en octubre de 2019 por la sequía que tuvieron. Según comentaron los profesionales, es ideal comenzar esta siembra en la región occidental en agosto. Tenemos las palabras del ingeniero Héctor Ramírez, responsable del equipo de desarrollo técnico de Arrozales del Chaco, quien nos cuenta sobre esta experiencia de producción y crecimiento en este punto del país. Vamos a ver la siguiente nota. Esta es la tercera safra que estamos haciendo y nuestro plan inicial fue de 800 hectáreas para hacer los ajustes de la región porque realmente es muy nuevo para nosotros. Y para la agricultura no se puede extrapolar mucho la información en otros lugares. Entonces, poco a poco fuimos viendo el comportamiento de aquí en la región, empezamos con 600, 800 hectáreas, después a 2.000 hectáreas y hoy estamos con 4.000 hectáreas. Y nuestro proyecto va para 10.000. O sea que de aquí para frente ya confiado en lo que estamos haciendo y las condiciones que tenemos aquí de suelo, del clima, ya nos permite realmente avanzar en esa escala. Y aquí a tres años nosotros tenemos que estar desarrollando acá unas 10.000 hectáreas de cultivo. Estamos en un proceso de la industrialización porque eso es muy necesario, que también darle valor agregado a nuestro producto y por el propio mercado que la forma que más se comercializa ya es arroz procesado. Y eso ya lo tenemos también, vamos a iniciar este año esa etapa. Bueno, variedad estamos utilizando la que se siembra en todo el país. Increíblemente una variedad brasilera del IRGA, IRGA 424, una variedad de amplia adaptación. Por suerte también tenemos en el sur, eso viene, esa variedad se adapta desde el sur del Brasil en la frontera con Uruguay, bien abajo en la frontera, ya en el litoral del Atlántico. Y se adapta hasta acá y yo sé que se adapta hasta más al norte del Brasil todavía. Pero esta variedad en algunas regiones del Brasil, sobre todo en la parte más tropical, ya se está dejando por problemas de enfermedad. La enfermedad más común en esto, el arroz se llama piricularia. Y es el desafío que tenemos de tener variedad en la manga cuando esto tiene problemas para sustituirla. Y en ese sentido es que nosotros estamos ya para liberar nuevas variedades nacionales, porque también lo que estamos buscando es un marca país con nuestra variedad, porque por todo lado en la comercialización primero te pregunta qué variedad, qué origen es, y estamos buscando esa obtención de variedad nacional. Primeramente empezamos con 800 hectáreas para ver si realmente no vamos a encontrarnos con sorpresa. Y en realidad los factores fueron muy positivos, salimos muy positivamente con el primer resultado. Vimos los limitantes que podía tener esa cuestión de los focos de conservación de sal, pero muy pequeñas áreas, pero eso en dos o tres años después del uso de esa tierra ya se uniformiza el suelo y se minimizan también los problemas. Después los ajustes son más estructurales. Como es área nueva, entonces tenemos que estar organizando mejor nuestros canales. Ver un poco el consumo de agua, porque el consumo de agua en cada local, más todavía cuando se suben más los trópicos, el vapor de transpiración es mucho mayor. Entonces hay la necesidad para ponerlo, ajustar los equipos para bombeo por ejemplo, lo vamos ajustando de acuerdo a lo que vaya mostrando los resultados acá en el lugar. Pero todos son muy favorables, yo creo que la gente que van a invertir en esta región tiene que ir con cuidado siempre, ver su disponibilidad de los recursos que él tiene en cuanto a maquinaria, personales que van a acompañar los cultivos y en cuestión de agua, de qué manera puede hacer favorablemente para el cultivo. Nosotros tenemos acá del río Paraguay, tomamos directamente el río Paraguay, no del canal, pero sí de alguna riacho que tiene, pero es abastecido por la propia agua del río y después aprovechamos mucho la agua de lluvia. Nosotros cosechamos agua de lluvia aquí porque hacemos reservorio, que por un lado nos protege el cultivo y por otro lado nos sirve para hacer reservorio y parte de la necesidad de cultivo hacemos con agua de lluvia. Esta jornada incluyó un recorrido por el área experimental, donde mostraron las líneas que se están estudiando, presentaron detalladamente el manejo del cultivo, cómo hacer, en qué momento y las cantidades, volúmenes de insumos a utilizar. Mostraron la cosecha y mostraron los resultados, además de la recepción de granos en silo y la calidad de esos granos. Charlaron sobre mercados actuales y potenciales mercados, entre otros puntos. Y precisamente con respecto al desafío que representó la instalación de un silo en la zona, conversamos con el gerente de producción agrícola de Gepesa. Así que vamos a ver la siguiente nota con mi gran amigo el ingeniero Martín Pereira, gerente de producción agrícola de Gepesa. Al volcarnos a cultivar arroz en la región, no teníamos ningún otro silo en donde se puede almacenar el producto, entonces estábamos obligados a construir nuestro propio silo. Tuvimos que hacerlo de una manera apresurosa porque el proyecto se estaba avanzando y por las características de suelo tuvimos que hacer un relevamiento importante para poder cubrir todas las necesidades. Tuvimos resultados satisfactorios. Bueno, hoy día ya llevan tres campañas de arroz cosechada almacenado en el silo. Ya estamos con proyectos de prolongación nuevamente del silo y este grupo de ingeniero que estuvo a cargo de todo lo que sería la parte civil, elaboraron un material importantísimo para dejar fundamentos del trabajo que se hizo. Incluso ya tuvimos visitas de estudiantes de ingeniería estudiando el caso, un caso que no tiene precedentes en el Chaco. Como grupo Gepesa, ya estamos en puertas de inversiones importantes para poder construir otro silo más en el Chaco, sería en el Chaco Central, almacenamiento de soja en este caso y también pronto estaríamos invirtiendo en un molino. Hoy en día con las instalaciones que cuenta Gepesa en siete puntas, solamente recibimos, limpiamos, secamos y almacenamos el grano de arroz, pero el arroz siempre viene con cáscara. Estaríamos ya edificando nuestro molino para poder descascarar el arroz y poder pulir para sacar ya un arroz terminado, un arroz blanco. La jornada de arroz de Gepesa a Rosales del Chaco en la estancia Siete Puntas contó con la presencia de autoridades nacionales, autoridades locales, productores agrícolas, ganaderos y obviamente representantes de empresas que acompañan la producción arrocera en el Chaco. En la que conversamos también con los directivos de Grupo Gepesa, quieres nos contar más sobre la jornada de campo, el ambicioso proyecto y los buenos resultados alcanzados. Comenzamos en el año 2015 y el primer evento, el primer día de campo fue hace tres años. Esta es la tercera jornada que estamos realizando aquí en el establecimiento Siete Puntas. Nuestro proyecto es muy ambicioso. Estamos queriendo llegar a 10.000 hectáreas de producción de arroz en esta región y también incentivar a los vecinos, a otros ganaderos a que sigan el mismo camino de la producción agrícola y así el desarrollo se va a convertir en un polo agrícola muy importante en el Bajo Chaco, que puede traer un cambio total en la economía de los propietarios, de los ganaderos de esta región. También hacemos ganadería. Ese fue el motivo por el cual hicimos esta inversión, justamente para producir ternero para los demás establecimientos que tenemos en el Chaco. Pero como vimos un potencial en las áreas que no son adaptadas para pastura, vimos un potencial muy importante, muy interesante para reconvertir a áreas agrícolas y por eso entramos a producir arroz. Muy felices con el resultado, muy optimista. El rendimiento de nuestra producción es más de lo que estábamos esperando inicialmente y la alianza que tenemos con Arrozal, el ingeniero Héctor Ramírez, fue muy beneficioso para ambas empresas y estamos felices con el resultado. Realmente para nosotros es un gran placer poder haber presentado nuevamente esta tercera edición del Día de Campo de la Cosecha del Arroz. Un Día de Campo que está marcando tendencias en el sector productivo y mostrando el camino del desarrollo de la región occidental para que otra gente se sume a este proyecto y pueda darse cuenta del gran potencial de los suelos chaqueños. En el día de hoy, Siete Punta muestra todo lo que es tecnología, muestra todo lo que es desarrollo, innovación, mostrando las diferentes opciones para el manejo del cultivo de arroz. Un cultivo totalmente amigable con el medio ambiente y que tiene una amplia correlación con la fauna y la flora animal. porque dentro de todos los canales de riego ustedes van a ver la existencia de diferentes especies que están conviviendo directamente con el cultivo en una forma armoniosa. Y cuando hablamos de la productividad, ustedes se van a dar cuenta que la estancia Siete Puntas está con unos rindes de productividad excelentes, similares y en su gran mayoría a las otras regiones productivas del Paraguay. Bueno, llegó el momento de nuestras infografías, que son esos datos importantes que uno tiene que tener anotado, tiene que tener en la computadora, tiene que tener en la libreta, tiene que tener donde sea que sea de fácil acceso para poder proyectar, para poder saber, para poder enterarse, para poder estar siempre actualizado con los datos. Van estas infografías de campo en Campo Agropecuario, como siempre. Muy bien, señor o señor, llegamos al final de este... No, no, espera, esto es Campo Agropecuario TV, papá. Ah, bueno, guau. Y necesitamos tu aro. Aro, aro, aro. Ok, acá, en el micrófono. Por favor, llegó el aro, con rima, con nuevo horario y nuevo vestuario. Seguimos siendo campo agropecuario. Ario, 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 rima. Chao. Chao. Agradecemos a la gente de... Quinta y Cuasa Tí. Muy bien, excelente. Gracias a la gente de la Quinta por recibirnos, por darnos un desayuno, pero nunca de salir. Te sentía Marlon Brando. ¿Le conocemos a Marlon Brando, Nati? Bueno, vale, los dos cineatletas le conocemos a Marlon Brando, ¿verdad? Bueno, agradecemos, por supuesto, a toda la gente que tiene que ver con esto, a Efraín que está en la cámara, en la edición, también a Nati, a todo el equipo de la producción. Y, por supuesto, redes sociales, estamos en todas. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo, todo, todo. Y ponemos por parte ahí el programa para que vos les puedas mostrar algún blog, algún segmento que te interesa, mostrar a tu equipo o compartir con tus amigos. Estamos ahí porque no somos solamente Campo Agropecuario Revista, no somos solamente Campo Agropecuario TV, somos Campo Agropecuario Multimedia. A las 12. Sábado que viene, a las 12. Chao. Campo Agropecuario, Agropecuario TV. Campo Agropecuario. Rural Bed, productos e insumos veterinarios importados con la garantía de los mejores laboratorios de la región. Rural Bed, para pequeños o grandes animales. Contáctenos al 621-772-3 o en facebook.com barra Rural Bed P-Y. Nativa Forestal, líder en producción de clones de eucaliptos de alta calidad genética para biomasa y madera sólida. Nativa Forestal, produciendo y plantando riquezas forestales desde 2007. De Ciudad del Este a todo el país. Clones de eucaliptos de alta calidad. Visite nuestra web nativaforestal.com Contáctenos al correo info arroba nativaforestal.com o al 0981-522-2093 Nativa Forestal